Marvel Studios reveló un nuevo avance de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, filme protagonizado por Simi Liu y que forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Shang-Chi es una epopeya de superhéroes que combina el drama familiar emocional con la acción de artes marciales que desafía la gravedad. La película del universo Marvel se estrenará el próximo 3 de septiembre en cines, a diferencia de Black Widow que llegará a la plataforma de Disney Plus tras haber sido aplazada en varias ocasiones por la pandemia de COVID-19. ¡Suscríbete al canal!